¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigas y amigos de Claro Sports? Un gusto saludarlos. Una noche más de fútbol. Una noche más de juegos centroamericanos y del Caribe San Salvador. 2023, México se enfrenta a Centro Caribe Sport por una medalla. Y así es duelo de semifinales y quien gane avanza el partido por el oro. Por lo pronto aquí la alineación de México con González, Robles, Rodríguez, Espinosa, Nieto, Delgado, Ovalle, Burkenrout, Cazares, Kiana, Palacios. Y también aquí está el conjunto de Centro Caribe Sport con Cruz, Olorzano, Gómez, Mayén, Estrada, Contreras, Obando, Mivet, Martínez, Tejax y también Álvarez. Todas dirigidas por Carla Alemanzo. Es la selección de Centro Caribe Sport que ya sabemos se trata de Guatemala. Pero por situaciones con problemas con su comité olímpico se decidió que no pudieran participar con su himno, con su bandera. Y precisamente por eso escuchábamos un himno distinto en esta... Que ya hace sonar su silbato. Y señoras y señores, qué gusto que nos acompañan en una transmisión más. Y aparece Anika Rodríguez, el balón por la derecha. Ojito porque aparece Yasmín Cazares. ¡Atención! ¡Ahí está el disparo y el primero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de Cristina Burkenrout! ¡Aparece el primer balón que toca y la manda a guardar al fondo de las redes, señoras y señores! ¡Rapidito! México comienza haciendo la chamba. Uno por cero lo está ganando Gabriel Gerberoff. Pero qué pedazo de gol. Dudas por el marcador que fue tres goles a dos contra las locales. Sin embargo, la calidad la demostró México los 90 minutos. ¡Atención! Porque viene el disparo de media distancia. Él no quería meterse en ningún tipo de complicación. Ahí aparece la guardameta. Vuelve por la derecha. Kenty avanza varios metros. El centro es bueno. ¡Cuidado con esta! El disparo de Burkenrout que no llevaba dirección de puerta sin el Gabriel Gerberoff. Pero ahí estaba la repetición de la anterior. No es un buen contacto de Burkenrout. Circulando de buena manera el conjunto mexicano. Van por la derecha con Cázares. Ese tiro centro lleva mucha potencia. Unas indicaciones hacia dónde moverse. La pelota sale o no sale, ¿no? El centro que manda Kenty Robles. La pelota viva la tiene Burkenrout. ¡El disparo de Kiana! ¡Kiana! ¡Gol! ¡De Kiana! ¡Gol de Palacios! ¡Gol de México! ¡Y se arma la jarana! En el Estadio Nacional Las Delicias. Ya van dos. Y parece, tiene pinta esto, Gabriel Gerberoff. Que si Centro Caribe Sport no reacciona, esto puede terminar en tragedia, ¿eh? Si no reacciona y si no ajusta, ¿no? Porque vemos cómo la marca, sobre todo en el área. Rebeca con el zapatazo largo. La recepción espectacular. Sigue la posibilidad de México. Pisan la pelota. ¡Es penal! ¡Penal para México! Y esto puede convertirse ya en goleada. Y eso que apenas vamos en el minuto once con cincuenta. Jack Ovalle le pega de zurda. ¡Y pa' dentro! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Ahora es Ovalle! La guardameta, divina la trayectoria, pero la potencia. Pero miren en qué zona ya la tiene México. Hoy veo a Ovalle con todo. Ahí está. Ovalle hacia atrás. Burken Road con el disparo. Y digo, veo a Ovalle con todo, pero hay que decirlo a toda la selección. Porque estaba haciendo la recepción ya que Ovalle recupera. Y esta puede ser para México. Atención con Kian. El balón filtrado. La pelota viva. Mira la triangulación. Golazo sí o no. Golazo sí o no. Vuelven a tocar hacia adentro. ¡No entró! Pensa de centro Caribe Sport. Ovalle que se quita la guardameta. Y ya después el disparo de Kiana Palacios. Bajo los tres postes. Y mira, no tiene problema México en sacar en corto. Ir con Anika. Anika con el centro. La pelota que viaja. ¡Está sola! ¡Ay, Burken Road! ¡Ay, Burken Road! El testarazo que se va desviado. No sé si había una... La derecha empiezan a crear. Empiezan a tocar por este lado donde aparece Andrea Álvarez. La jugada de peligro. El manotazo. Correcto, Ditzel González. Y la manda por un costado. Sí, definitivamente. Fue un paso del portero. La portera que no vio, ¿no? En este caso, la Silva. Bien al centro. Muy cerrado. La pelota viva. Entregaba la pelota para Alexia Delgado. Después va para Kenti Robles. El centro es bueno. El rechace de puños. Latino Valle la va a prender. Le va a pegar. Hay un desvío. ¡Fuera! ¿Qué es el gerberó? Sí, sí, es permanente. Siguen los problemas. Viene el centro. Atención con el movimiento. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Espinosa! Greta Espinosa aparece con el testarazo. Sí. Ahí la vemos con el gesto, la explicación. Con choque y lo que haya sucedido. Pero la pelota entra. Esto como su dorsal cuatro. Ya son cuatro para México. Cuatro a cero. Están ganándole a Centro Caribe Sport. Sí, muy mal la marcación, ¿no? Por parte de las defensoras. Parte un metro sesenta y ocho para esta futbolista número cuatro. Por encima, cuando Centro Caribe Sport aprieta, es con muy poca intensidad. Y cuando México va hacia el frente, le sacan un metro o dos en velocidad. Sí, de acuerdo. Sí, yo también veo que no hay infracción. Y que de hecho hasta percibo un jalón de la futbolista de Centro Caribe Sport. Ahora lo comentamos porque viene el desborde por la derecha. ¡Ay! La pelota se estaba metiendo, no sé cómo. De la derecha, mira, ahí estaba Cázares. Jugadora que decimos, tiene un nivel superlativo. No sé cómo le pega, pero le estaba mandando al fondo el tricampeonas de los Juegos Centroamericanos. Mira nada más la clase, la categoría que tiene Annika. Espectacular. Se quita una, se quita dos, se quita tres. Sigue Annika, Annika, hazla tú sola. Hazla tú sola. Y ya después, ¡el remate! ¡Fuera! O'Valle con el disparo y el desvío para mandar esto. Es porque la presión que ejerce también la zona ofensiva de México está siendo importante cuando aquí tenemos... Plus hay tarjeta de amonestación Kevin Itzeb. Sin embargo, no hay tiempo para más. Señoras y señores, termina el primer episodio. Gabriel Gerberoff, cuatro por cero, ganando la selección mexicana. Y poco, ¿no? Para sumarle al resultado parcial, un encuentro que se empieza a definir al minuto uno prácticamente con aquel jugador de Bullkenrod. ...es el caso de Stephanie Mayor, que ya está en el terreno de juego. Pues bueno, señoras y señores, rueda la pelotita. Qué gusto que nos acompañe. El balón muy largo y es bueno, ¿eh? Miren a base el trazo. Va a llegar Charlín Corral. Atención, con Charlín dentro del área. Le va a pegar y el vuelo de la guardameta. Ahí estaba Alexi Estrada. Primera ocasión, Gabriel Gerberoff. Y vemos que a pesar de ser posición... ...por agrallado, mucho más estática, mucho más quieta en el centro del área. Lo que es marcar desde los tiros de castigo el centro del área. La pelota viva y tiene que aparecer la guardameta que ya se queda y recuesta con la pelota. Cuatro por cero se mantiene el marcador por la derecha. Cuando ya baja Diana García para hacer la presión. El centro que no llevaba absolutamente nada. Sin problemas la guardameta. Itzel González. ¿Qué enti? A ver, ahora lo vemos. Y mira, no. Va a ser por Ovalle. El sector de la izquierda en el primer partido de este torneo. Es Ovalle la que abandona el terreno de juego. Seguirá estando en el sector de la izquierda. Pero tal vez un poco más adelantada. De hecho, me atento de la selección mexicana. Entonces, Mía su a su a en el terreno de juego. Ojito porque acerca México. La pelota viva. Charlín. Viene con el centro. Mía con el remate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Primer balón que toca Mía! Y la manda al fondo de las redes. Sua Sua está presente en el marcador. Y ya son cinco en la cuenta de este partido. Te escucho, Gabriel Gerberos. Y en blanca hay que revisar en los anales, ¿no? Del fútbol mundial. Una futbolista que ingresa. Que no tenía ni 10, 15 segundos en el terreno de juego. Y que en su primer contacto consigue. Era prácticamente misión imposible. Cuando ya la tiene Mauleón. La tiene Charlín. Charlín. La finta. Charlín. 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de México! Y llegó el sexto. Ahí está Charlín Corral. Y vaya finta. Vaya amague. Que termina por quitarse cualquier tipo de presión de la defensa. Y el zapatazo con mucha potencia. Mira, hasta la risa. Claro, saben. Es un golazo. Marcaban dos y de un movimiento de cadera se llegó a las dos. Gabriel Gerberón.